¿Qué es la Vizcaína? Suelo ser yo la que generalmente os visita en vuestras casas, al otro lado del océano. Hoy, en cambio, os invito a que vengáis a la mía. Soy Vizcaína, este es el Duranguesado. Es bonito paraje, ¿verdad? Aunque, bueno, también tiene otras partes que no son tan bonitas como en todos los lugares. Pero es un sitio al que quiero mucho y por eso hoy os escribo desde aquí. Días por aquí de Oc. Ya sabéis que pronto llegan las elecciones. Ahora para Madrid y en mayo para Anafárroga, las forales y las municipales. Todas ellas son muy importantes para Euskal Herria porque tenemos que hacer frente al fascismo que cada vez está tomando más fuerza. Y la única forma de hacerle frente es con nuestra unidad. Tenemos que unirnos como pueblo y unirnos también a otros pueblos que también anhelan ser dueños de su destino. Por eso, siempre que os visito, os digo que no voy ahí como partido, sino como pueblo. Y en esta ocasión os pido lo mismo, os pido que voteis, pero que voteis como pueblo, como país. Herri bat garelako, sortzi lurraldeko, herri alde bat. Eskerrik asko, eta las cerrarte.